Porque eres la razón de mi vida Mi fuerza, consuelo y alegría Porque eres el amor que yo soñé Y sin ti estoy perdido y nada soy Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Al postrarme en tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo redicario Tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos, tus manos los bendecirá Y en mi tu corazón los amará Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser De tu amor estoy sediento, Señor En ti todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga hacia mi lado Paso a paso contigo contaré Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Tu eres digno de ser preferido Amado y servido sobre todo, Señor Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Oh, Señor, muéstrame el camino Que debo de seguir Ilumíname el sendero Que me llevará hasta ti Señor, estoy cansado Señor, estoy cansado De buscar y no encontrar Señor, dame tu mano Señor, que en ti quiero descansar Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver Tómame, Señor, llévame contigo Llévame contigo Muéstrame tu amor Sin ti estoy perdido Tómame, Señor Oh, Señor, mi alma te desea Ella tiene sed de ti Ella tiene sed de ti Que en ti, Señor, lo que no hallaba encontré Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré Tómame, Señor Tómame, Señor, llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame, Señor, llévame contigo No permitas que nada me aparte de mí Tómame, Señor Tómame, Señor Llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame, Señor Llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte No permitas que nada me aparte de ti Tómame, Señor Llévame contigo Llévame contigo A un lugar en donde pueda contemplarte Tómame, Señor Llévame contigo No permitas que nada me aparte de ti Tómame, Señor Tómame, Señor Tómame, Señor Tómame, Señor Señor Tómame, 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 Señor Trinitario